Qué bueno que me acompaña, esto es El Toque de Aquiles. Hoy tengo una receta con mis cuates de The Gourmet Crew para obviamente agasajarlos y hacerlos sentir como si fuésemos unos grandes, grandes, grandes cocineros que es muy sencillo cuando el producto es bueno, rico, sabroso. Una pasta, una pasta para quedar bien con la pareja, con el parejo, con quien sea. ¿En dónde es El Toque de Aquiles? Esto comienza ya. Y como se lo había dicho, una pasta que además es mi delirio porque tiene que ver con mucho queso. Tiene que ver con queso provolone sargento. Este queso muy italiano, este queso muy sabrosón. Obviamente vamos a ponerle el famosísimo queso crema craft, el original. Ya lo dio usted muy bien. Y obviamente para decorar, para decorar, vamos a... Y no nada más para decorar, sino también para retear tu sabor. Este queso parmesano, sartori. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber mucho queso. Y esto no acaba. Lo vamos a embellecer, vamos a coronar con unas rebanaditas, nada más ni nada menos, de este jamón serrano riojano. Pero vamos a empezar primero haciendo la salsa. Esta salsa de dos quesos, es más, vamos a ponerle tres. Tres quesos. ¿Y qué voy a hacer yo? Obviamente, enciendo una cacerolita, la salsa la vamos a hacer aparte. Ahí le va un tip. Esta salsa usted la puede hacer. La puede hacer un día antes. La guarda en un refractarito, en un botecito, en lo que usted quiera. Y la puede usar cuantas veces quieras. Y no nada más para pasta. Imagínese una pechuguita de pollo a la parrilla con esa salsita de queso. Hoy yo voy a hacer una pasta. Paso número uno. Vamos a tomar un poquitín de mantequilla, de esta manera, así. Que se vaya fundiendo. Por otro lado, le vamos a añadir cebolla. Cebollita blanca, cantidad al gusto. Usted decide, usted dice cuánto quiere, cuánto le pone. Y obviamente, ajito. Yo el ajo ya lo tengo picadito, puede ser entero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar a sofreír, a saltear, a que esto vaya en la adorancia. Voy a añadirle un poquitín de vino blanco. Un chorris de vino blanco, ¿cómo de que no? El vino blanco que de glase, que saque el saborcito que haga de las suyas. Huele sensacional. Pimientita negra, recién molida, así. Cantidad al gusto, ¿cómo de que no? Y luego, señoras y señores, un chorrito de leche. Leche, vamos ahí. Leche de esta manera. Le vamos a poner caldito de pollo. Yo aquí tengo un caldito de pollo que hice la noche del día anterior. Unas cucharadas de caldillo y de pollo. Y ahora sí, viene el secreto, original, el único. Vamos a ponerle queso sargento provolone. Este queso provolone, que tiene un sabor súper delicado. No tiene saborizantes artificiales. Es puro queso provolone maravilloso. Viene ya rebanado fácil, fácil de despegar. Mire con qué sencillez despego mis rebanadas. No estoy sufriendo de que, ¡ay, se me pegó! Se me fueron tres, cuatro. Ponemos las rebanadas necesarias. Le ponemos queso provolone. Sargento, esto lo guardo en su bolsita. Tiene su sello. Perfecto, lo podemos guardar en el refri. Y siempre, siempre vamos a tener nuestro queso sargento provolone al tiro. Fresquecito y sabrosito. Y ahora sí, demos de espacio a sacar la magia de esta cajita maravillosa. Nuestro queso crema, Kraft, el original, el único, el único. Le ponemos los 210 gramos de queso allá adentro. Así, con toda la furia, como decimos. Y pues llegó otro queso, que ya es un queso más saladito. Yo digo que ya es un queso ya más con bigote, así como su servidor. Este queso parmesano clásico de Sartori. Simplemente hago de las de acá. Y le vamos a poner su buena dosis de queso Sartori. Este va a dar sal. Este le va a dar este gusto más serio, más señorial, más sabrosón a nuestra mezcla de tres quesos. ¿Qué quesos tenemos? Le pusimos el queso crema Kraft original, 210 gramos. Le pusimos cantidad al gusto de sargento. Este provolone sin saborizantes artificiales. Y este maravilloso queso que está para comérselo así, para echarse, abrir la boca e echárselo así. Este lo voy a reservar porque es parte de mi decorancia. Fíjense cómo mi provolone sargento ya se empieza a gratinar. ¿Ya vio? ¿Ya vio esa textura? Y esto, obviamente, pues requiere de una ayudadita, ¿no? Una ayudadita mecánica. Tengo aquí mi licuadorcita de inmersión. Simplemente metemos aquí y le vamos a dar acá una buena molienda. Si usted no tiene licuadorcita de inmersión, no se me preocupe. Echelo a la licuadora, licuancia y queda maravilloso. Y vean nada más. Esto ya quedó. Esto está espectacular. Fuego bien bajito. Ahora lo que viene es que vamos a hacer la pastita. ¿Qué pasa? Tengo aquí un fettuccine. Un fettuccine que puede ser usted en su casa. Espagueti, fusil, licodito. Bueno, lo que usted quiera. Guste y mande. Esto usted ya sabrá. ¿Qué va a hacer en su cantón? Y en una sartén, en una sartén, ¿no? Voy a añadir una buena dosis, una buena cucharada de mi salsita de queso. Aquí no es necesario calentar la pasta. ¿Por qué? Porque mi salsa es la que va a estar caliente. Revolcadita. Y ya va a ver cómo va a ser un plato de estos de restaurante italiano. ¿No? Que a mí la comida con estos tintes italianosos me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es como muy reconfortante. Le ponemos una buena dosis de esta salsita. Ahorita limpiamos acá. No nos preocupemos. Una buena dosis de esto. Que se siga calentando. Voy a aprovechar a sacar mis rebanaditas de jamoncito serrano. Que además también, bien fácil el empaque, ¿eh? Facilito. No se me deshace. Vean nada más. Le pongo todo. ¡Qué caray! Total. Total es mi programa. Ya hago lo que quiera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Menos más. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Esto, mi gente, una parte se la metemos aquí. Esto va a dar sal también. Que se vaya cocinando. Que la misma grasita del jamón serrano aporte sabor, aporte textura. Y esta me la reservo porque es con lo que yo voy, digamos, a decorar. Vamos a picar en trocitos no muy chicos, no muy grandes. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar una metida de pasta. Así. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Ve nomás esto. Ve nomás. ¡Qué buena pastita! ¡Oh, bueno! Vean nada más. Y mezclamos aquí. Mezclamos aquí. Mezclamos de las de acá. Vean nada más. Vean nada más este fettuccine con esta salsa de tres quesos. ¿Por qué tres quesos? Pues porque utilizamos nuestro queso provolone sargento. El único, el original, el auténtico. Mi queso craft, mi queso craft, queso crema craft, el original. Y le pusimos para darle un poquito de salesita, gustito, parmesano clásico de Sartori. Y bueno, ¿qué viene? Viene la emplatancia. Voy por un plato de pasta. Vamos a hacer esto así. Truco de restaurante, de restaurante italiano. Vean nada más. Aquí envolvemos. Y fíjese, esto me voy de las de acá. Pongo aquí, bajo. ¡Ay, papá! ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! Ponemos un poquito más de bañación de la salsita. Así, ¡oh, la, la! Decoramos con un poquito de jamoncito serrano. Le falta, obviamente, su queso. Su queso Sartori, parmesano clásico. Al gusto, tu taste, dijo el gringo. Ahí nomás. Así rebanadito. Y el moi me trajo nada más ni nada menos que estos brotecillos para darle color. Y vea esto nada más. Toque coqueto. No, toque coqueto. De elegante coqueto. De fina coquetería. Dicen por ahí. Y vea nada más. Así de fácil, así de sencillo. Nuestra pasta del día de hoy. ¡Qué obole! Así que ya sabe. No se pierda las cápsulas de Gourmet Crew. Donde vamos a cocinar cosas chidísimas. No se pierda porque estas vienen tremendas, vienen maravillosas. Recetas fáciles, ricas, sencillas, sabrosas, nutritivas, llenadoras y lucidoras. ¿En dónde? En el toque de Aquiles. ¿Sabe qué? Yo le digo adiós, no sin antes recordarle a cocinar bonito y a darle que es mole de olla. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!